El Aole es un críptido helado, comúnmente retratado como un murciélago gigante, aunque se piensa que podría ser un pterosaurio vivo o algún tipo de primate volador. El Aole habita en lo más profundo de las selvas de Java, y ha sido visto en la mayor parte del territorio de Indonesia. Un críptido similar y concebido como subespecie del Aole, se ha reportado en Nueva Guinea. Es el Ropen, dotado de un largo hocico, grandes alas y una larga cresta delgada hecha de pelo levantado. Volviendo al Aole, este tiene cara de chimpancé o murciélago, con ojos grandes y oscuros, alas de piel roja, barras en los antebrazos y suave pelo gris por todo el cuerpo. En cuanto al tamaño, se dice que la envergadura de sus alas es de unos 3 metros, aproximadamente el doble que el zorro volador, que es la especie de murciélago más grande que se conoce. Respecto al comportamiento, se dice que los Aoles femeninos son muy sociables, mientras que los machos viven solos de adultos y, cuando son jóvenes, en grupos conformados por las hembras y sus crías, abandonando el grupo solo cuando han alcanzado la capacidad para reproducirse. Los Aoles son omníveros. Pero, aunque puedan alimentarse de frutas consumir grandes cantidades de carne, aprovechándose de una serie de animales que va desde los pequeños gatos hasta los humanos adultos, supuestamente cazan a sus presas, volando sobre estas por varios minutos hasta que encuentran el lugar propicio y entonces descienden con ferocidad, mordiéndoles el cuello y hundiéndoles las garras, con tal fuerza que a veces, según se sabe por cadáveres supuestamente dejados por el críptido, llegan al punto de fracturarles la columna vertebral. El críptido fue reportado por primera vez por el Dr. Ernest Bartels en 1925. Bartels estaba explorando una cascada en las laderas de las montañas Salek, cuando de pronto un murciélago gigante voló sobre su cabeza. Dos años después, en 1927, alrededor de las 11.30 am, el Dr. Ernest Bartels encontraró con el Ahol nuevamente, esta vez él estaba acostado en la cama, dentro de su casa de paja en las inmediaciones de un río en Jitgencol, oeste de Java, cuando de pronto escuchó unos inquietantes sonidos que provenían de la selva. Cada vez el ruido se hacía más fuerte, como si la criatura estuviese más cerca, hasta que llegó un punto en el que sintió que la criatura estaba arriba de la cabaña, emitiendo un grito semejante a Ahol, Ahol. Asustado, Bartels encendió una antorcha y salió a ver si el animal, que parecía haberse alejado un poco, seguía por ahí cerca. Vio entonces que no había nada, pero apenas 20 segundos después una especie de murciélago gigantesco emergió de la vegetación, volando hacia él, aunque no le hizo daño y siguió río abajo, hasta perderse en la distancia. En realidad Bartels, no solo por la velocidad a la que volaba el animal sino por su nerviosismo, no había percibido bien de qué se trataba ahí, recordando el ruido que escuchó cuando estaba en la cabaña, planteó que podría tratarse de una especie gigante de búho o lechuza, pero sus colegas profesionales rechazaron la hipótesis. Posteriormente, tomando en cuenta las experiencias de Bartels, los criptozoologos Ivante Sanderson y Bernard Reubelmans concluyeron que el Ahol era una forma de murciélago gigante sin clasificar. Sanderson tuvo especial interés en el Ahol porque él también se había encontrado con una criatura semejante, pero no en Java, sino en las montañas Asumbo de Camerún, en África Occidental. Sanderson decía que el Ahol podría ser una variante oriental del murciélago gigante y críptido africano conocido como el Kongamato, criatura que, según él, fue lo que vio en las montañas Asumbo. Otros investigadores han sugerido que los Ahol podría ser una población sobreviviente de pterosaurio, un reptil volador que supuestamente se extinguió hace 65 millones de años. Como se conoce hoy en día, la mayoría de los pterosaurios tenían las alas cubiertas con una pelusa suave para evitar la pérdida de calor, cosa que no tendría mucho sentido en un clima cálido a menos que se piense que, debido a ciertos factores ambientales, no solo que sobrevivieron a la extinción en ciertas zonas sino que, una vez ocurrido esto, no mutaron para eliminar los pelos de las alas. Pero en líneas generales los pterosaurios, por más peludos que pudieran ser, no se ajustan mucho a la Ahol, por lo que la mayoría de los investigadores rechazan la teoría. Una tercera teoría, menos popular, pero que toma en cuenta las características faciales reportadas sobre la Ahol, es la de que esta bestia puede ser el primer tipo reportado de Primate volador. Espero que te haya gustado el video, si es así suscríbete y activa la campana para que recibas la notificación. Bendiciones hasta la próxima.